El gol da fortuna al perder, y yo aquí sin nada, que contar, esto es GAN. Buenas tardes y bienvenidos al programa más loco de la televisión. Aquí comienza GAN con Estefanía Nusio. Hola a todos, bienvenidos. Hoy es miércoles. Ya lo sabéis que en el cuadro de la semana justamente nos gusta tener aquí en directo una charla con un invitado muy especial. Y además tengo que confesaros que cuando viene un periodista, un colega de la profesión, pues bueno, me siento muy cómoda porque podemos charlar de mil temas. Y vosotros también sois los protagonistas porque podéis dejar vuestras preguntas planteadas. Hemos visto también algunas en el muro de Maxime Huerta, nuestro invitado en la tarde de hoy. Y también muchos me gustan el muro de Guadalajara al día. Y bueno, nos gusta que os suméis a la fiesta y que partidís activamente con nosotros. Algunos estáis de puente, qué suerte, porque en Madrid no sabemos por qué, pero realmente se ha hecho puente. Y bueno, estaréis disfrutando. Los que estáis en casa, pues hacéis muy bien en estar sintonizando ahora mismo Televisión Guadalajara y Canal Henares. Emitimos también un saludo bien fuerte para todos los alcalainos. Y bueno, pues deciros que hoy vamos a tener una charla pues muy atractiva porque con Maxime Huerta, desde luego, la charla es de per se ya interesante. Vamos a estar hablando de sus libros, sus inquietudes, vamos a hablar de la profesión. Una profesión además, la de los periodistas, que ahora mismo pues adolece. Y desde luego estamos viendo que muchos periódicos están cerrando, está habiendo muchísimos despidos como el resto de las profesiones. Pero siempre lo digo, os planteáis una sociedad en la que no se pudiera dar voz a la gente del pueblo y que no se pudiera transmitir y no se pudieran dar noticias. Bueno, desde luego, si seguimos así, va a ser una realidad, no va a ser un futurible. Como siempre estamos en directo, bueno, es una sonrisa que nos gusta ser siempre muy positivos, sumarnos a la fiesta, participar con nosotros. Si hay alguien que quiere llamarnos, que quiere descolgar el teléfono y participar, pues bueno, sed muy bienvenidos porque es vuestra casa. Y también damos la bienvenida a estas horas que son las cinco y pocos minutos pasados del reloj a nuestra community manager, a Milian Reyes, que dentro de unos segunditos va a empezar ya a lanzar titulares, los más atractivos y los más sabrosos de nuestro invitado. Os recordamos estas redes sociales del Facebook Guadalajara al Día. Además nos nutrimos de todos vuestros eventos y vuestras convocatorias. Y ya sabéis que lo utilizamos casi casi más que el correo electrónico. Y también a través del Twitter, Maxingat. Y dicho esto, vamos a presentar a nuestro invitado con esta biografía que ha preparado Chiqui Valero. Adelante compañeros, cuando queráis. Es valenciano, de Utiel, desde el 26 de enero de 1971, día en el que vino al mundo. Es periodista y escritor y miembro de la Academia de las Ciencias y de las Artes de Televisión. Sus primeros pasos periodísticos los dio en la radio haciendo crónicas para Radio 5 Utiel y como redactor en diversos periódicos de su comunidad. Durante ocho años nuestro protagonista fue enviado especial, editor y presentador de informativos en la Televalenciana, en Canal Now y en Telecinco. Pero su carrera dio un gran vuelco cuando cambió a otro tipo de programas. En la actualidad copresenta el programa de Ana Rosa en Telecinco y realiza colaboraciones escritas en vanidad. Anduvo debatiendo por el debate de Gran Hermano con Jordi González y ha presentado la noche temática de los juegos de rol, siempre en Telecinco. Al mismo tiempo en la radio ha formado parte del equipo de Queremos Hablar con Ana García Lozano, en Punto Radio. Creo, Estefanía, que le conociste dejando sus manos impresas en la Warner. Normal, porque siempre deja huella. De esas hábiles manos han nacido dos novelas, que sea La Última Vez y El Susurro de la Caracola. Y es que lo literario también le tira. Como curiosidad, ha realizado cameos en series como Al Salir de Clase, Hospital Central, Los Serrano y en el cortometraje de Antonio Castelo y Adolfo Valor, Tú Antes Molabas. Hoy en Gaz, nuestro invitado es Maxim Huerta. Sepamos más de él. Y sepamos más de él, desde luego que estamos ya deseosos, claro que sí, de poder charlar estos 60 minutitos en directo y compartirlos con vosotros. Bienvenido, muchas gracias, Maxim. Muchísimas gracias a ti, ya que no ha hecho el vídeo, que me ha gustado muchísimo. Sí, que vale, era nuestro compañero, un artista. Sí, porque hay muchas imágenes por ahí y al final siempre cogen las feas, pero estas están bien. Está bien escogido. Si era de un día, recuerdo, con la revista Más, que estaban haciendo una sesión de moda, yo no, evidentemente, ni soy modelo ni lo pretendo, pero aquella tarde uno se sentía guapo y estaba... y era divertido posar, porque yo engordo, adelgazo, engordo, adelgazo. Esta temporada, creo, de esas fotos que se veían, me pillo delgado. Y además posas con mucha naturalidad, Maxim, pero es que yo creo... No, qué va, qué va, qué va, hacía lo que me mandaban. Pon la pierna así, la ponía así, haz esto así, no sé, no... Pero si podemos destacar también algo de ti, Maxim, yo creo que, fíjate, es tu disposición, tu amabilidad... Muchas gracias. Naturalidad. Fíjate, y además me gusta siempre compartirlo con la audiencia y con los seguidores del programa, porque... Porque soy de pueblo. Puede ser, pero fíjate que no se te ha subido la tontería de la tele, ¿no? O sea, a los 41 años no, pero porque la tele no... La tele no te convierte en gilipollas, sino descubrir a los que ya lo son. Qué buen titular. Porque en el fondo es un foco en el que te ilumina, pero el que es imbécil, creído, soberbio, poco tolerante o lo que sea, ya lo es trabajando en el Santander, trabajando en la tele, trabajando en una panadería, o sea, absurdos hay en todos los lugares. La tele no los crea, sino que ilumina donde están y se te ve más. Pero además yo me considero un chaval de pueblo, entonces, un hijo único, muy familiar. Entonces, yo creo que no se me ha subido porque desde el principio, cuando dije que quería ser periodista, para mi padre no era nada del otro mundo. Y dijo, periodista, médico, abogado, pero periodista, de verdad. ¿Y lo tenías claro? ¿Era una vocación clarísima? Yo de pequeño quería ser maestro, pero porque como Don Melchor era como el primerito lo que tienes de pequeño, es tu maestro, yo quería ser como él. Don Melchor ha dicho todavía, que debe ser joven todavía, claro, porque en aquella época eran profesores muy jóvenes. Pero luego ya enseguida me di cuenta que yo quería ser periodista. Ni tengo familias periodistas, ni conocía a ningún periodista, ni sabía cómo se podía llegar, porque desde un pueblo llegar a tus sueños está muy lejos. Los sueños, cuando eres de los años 80, yo era niño a los 80, 90, entonces los sueños estaban muy lejos y soñar con la televisión era, vamos, imposible para un padre camionero, una madre ama de casa, entonces para mí estaba todavía yo creo que más lejos. Y tus padres ahora cuando ven la repercusión, y ya no solo eso, fíjate que lo comentamos antes de pasar a Plató, qué gusto tu carrera, qué limpia, verdad, qué coherente, no sé, qué amueblada, porque empezaste en un medio local con el que estamos hoy, trabajando y además creo que haciendo lo que corresponde a un medio local, todo, producción, guiones, invitados, chofer, todo. Yo he empezado, iba a decir, desde lo más sencillo del periodismo. Desde lo más bajo, claro. Yo trabajé en el periódico del pueblo, 16 páginas, becario en la radio, tenía que escribir, poner las canciones, hacer las noticias mientras sonaba el disco, preparar luego el informativo, ir luego en el periódico con la cámara de fotos, hacer la foto, redactarlo, he hecho todos los escalones. Y de ahí a la autonómica, a Canal No. Sí, de ahí pasé a un periódico comarcal, un periódico, bueno, se me hace gordo esto. No, estás estupendo y divino. Es que, lo que has hecho, si he hecho, como mi abuela, como si me hubiera hecho mi abuela. Pero yo, y de ahí pasé a un periódico provincial, a las provincias, a colaborar, a la tele provincial, a la tele autonómica, como reportero, como reportero. Lo que pasa es que a los meses dijeron que le corten el pelo, porque yo lo llevaba muy largo. ¿Llevabas el pelo largo? Yo llevaba el pelo muy largo. Lástima de fotos, que mira que hemos buscado y buscado, pero no hemos encontrado nada. Las has quemado, ¿no? Esas fotos están en casa. Yo llevaba el pelo muy largo y me hicieron, me cortaron el pelo y dijeron, este mismo viernes empiezas a presentar informativos. Uf, ¿vértigo? No. Cuando llegué a casa, llegué a casa, recuerdo, y dije, ¿sabéis que voy a presentar informativos? A mi padre y a mi madre. Y mi padre lo primero que dijo, ¿por qué te has cortado el pelo? O sea, ¿le importaba más? Mi padre siempre, por la forma de hablar, dijo, con el pelo tan majo que tienes, se dice por mi pueblo. Además, siempre das... Dije, ya, pero es que voy a presentar informativos. Dijo, ya, ¿y qué? Con lo cual... Y te ha acompañado siempre la buena estrella, la buena fortuna, porque empezaste un martes 13, creo. Justamente a presentar y... Y tengo el camerino 13 y a las 13 y... O sea, tú, supersticioso, nada, ¿no, Maxime? No, creo, de hecho, creo en la buena suerte. Y si el 13, martes 13, yo entré en televisión, a lo mejor algunos dirán, qué pena que entró en televisión. No creo, no creo que seas una persona, fíjate, que tengas grandes enemigos, ¿no? No, no, no. No despiertas polémica, ¿no? Sobre todo porque cuando tengo un enemigo, no, lo ignoro. ¿Lo consigues? O sea, no, no, no existe. ¿Has tenido a lo mejor algún compañero, alguien en televisión que te amargara un poquito la existencia? Porque un mundo fácil de la televisión no es, ¿eh? Seamos claros. Que me amarguen, que me amarguen, no. Me la han amargado en algún momento a algunos comentarios. Porque yo soy muy vulnerable, o era muy vulnerable, ahora menos, por la edad te va dando no solamente arrugas y experiencias, sino también te va dando capas de barniz. Y un pozo de seguridad también. Y te va dando tranquilidad ante las cosas. Es como las capas de cal, cuando los pueblos encalas la pared, pues al final de tantas capas ya vas haciendo, te vas haciendo fuerte. Y yo me he ido haciendo fuerte con los años, pero al principio sí que me hacía daño. Una crítica, un compañero molesto, o a lo mejor yo, puede ser al revés, yo era molesto también, pero no recuerdo nunca los malos momentos. Yo creo que la vida al final me va dejando solamente, como el dolor, igual que el dolor no lo recuerdas. Ayer sí me dolían las muelas, hoy no sabría decir cómo era el dolor. Sé que me dolían, pero el dolor no lo recuerdas nunca. Pero sí recuerdas los buenos momentos. Entonces yo los buenos momentos sí que los recuerdo. Me gusta mucho, Maxine, cuando, fíjate, y además, cuando te veía presentar los informativos en Telecinco, eras muy buen profesional. Muchas gracias. Pero es que ahora... ¿Quieres decir que no soy? No, es que ahora también eres muy buen profesional, quiero decir, eres un hombre en sí muy completo, porque te manejas muy bien en dos formatos que están en las antípodas, fíjate. Sí. Informativos y magazine. Pero yo creo que, y quien nos está viendo por la televisión, en el mismo día en el que tú por la mañana vas a comprar, puede que a mediodía vayas a la ambulatoria... Pero estamos hablando de un trabajo, quiero decir, hay presentados de informativos que no podrán nunca presentar un magazine. Pero porque siempre tendrán una coraza. O un semblante. No, una barrera. Que hay gente que es incapaz de traspasar el cristal de la pantalla y parece que cuando estás en casa no te está comunicando nada. De hecho, yo recuerdo que Juan Ramón Lucas me dijo, cuando presentaba informativos, yo entraba en un restaurante y decían, en voz baja, anda, mira el de informativos. En cambio, cuando pasas a programas, la gente dice, hola, ¿qué tal? O sea, se ha roto una barrera y es la de la cercanía. O sea, tú ya estás en casa como alguien más. Es que en informativos están más encapsulados y más protegidos, ¿no? Porque hacer informativos es muy fácil. O sea, no eres más que un equipo importante de redactores que hacen noticias, que montan, que buscan, que creen, que dedican. Lees el QE, dura 10 segundos la entradilla. Te esperas luego así a que vaya la siguiente. Uy, me están llamando Marta. Te están llamando Marta, pues no cojas el teléfono, Maxi. ¿Puedo decir una cosa? Sí, puedes decir una cosa, esto es real, ¿eh? Marta, es que estoy en directo en la entrevista. No te puedo, ahora... Pues a ti llamo al salir. Un beso. ¿Quién es Marta, Maxi? Marta Fernández, de 4 de por la mañana. Ah, bueno, a verla saludada, pues mira, la podíamos hacer una entrevista otro día. Luego se lo dice desde nuestra parte. Aquí aprovechamos todo, estamos en una local y ya sabes tú que esto es de una mitad. Pues Marta es muy especial. Y Marta traspasa la pantalla. Pues luego se lo dices. Luego le digo. Ya tenemos invitado para dentro de dos miércoles. Marta Fernández es un... Yo he presentado con ella un programa, un magazine en verano, un programa de verano. Y nos descubrimos. Porque ya nos conocíamos cuando hicimos la boda real. Y yo hice para Informativos Telecinco la boda real de los príncipes. Aquel día tan gris, tan ceniz. ¿Te gustó? Presenta... Sí, pero yo vi a chuzos. Sí, que un día malísimo. De punta. Horroroso. O feísimo. Uf, tremendo. Yo me... De hecho, yo estaba en pantalla presentando las noticias con un toldito. Te reías. No, estaba seco por delante y mojado por detrás porque el toldito llegaba hasta aquí. Entonces yo estaba calado, pero presentando sin... Y Marta estaba aquí para 4 y allí estaba... Bueno, para 4 no, para Canal Plus. Allí estaba la de Antena 3. Entonces era muy chulo vernos en fila y cada tele enfocaba al suyo. Y un acontecimiento de estas características, ¿cómo se organiza? ¿Con cuánto tiempo de previsión? ¿Y qué despliegue técnicos hace en una nacional para cubrir un evento tan importante? Es que una boda real, soy incapaz de recordar lo que se organizó. Porque desde buscar... O sea, la de Dios, ¿no? Claro. Aquello era tremendo. Desde cuando empiezas con las acreditaciones, aquello ya era seguridad. Tenías que pasar varios controles. Hasta que yo llegaba, y eso que era conocido, hasta que llegaba al control, cada vez que salía o entraba tenía que pasar tres controles, enseñar la tarjeta. Bueno, disposición de cámaras, pruebas de sonido, técnicos, producción de llamadas, producción para el que tiene que buscar la comida, traer bocadillos, botellas de agua. Fueron días en un algo tan importante. En ese tipo de situaciones, ¿te siguen poniendo estos directos o te estresas? El último directo que hice para informativos fue la muerte de Arafat, recuerdo, que me pilló a mitad de informativo. Y cuando vives la profesión tan intensamente, te das cuenta de la tensión cuando acaba. Pero yo durante, se me olvida, yo entro al plató y entro, lo juro, como si entraran en mi casa y saludo al público porque al final ya los conozco. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal y tu hija? Porque ya al final ya entablas relaciones. O sea, entro absolutamente tranquilo. Me doy cuenta de la tensión cuando acabo, porque cuando salgo del programa creo que me vacío. Digo, ostras, o en un informativo también salía como eufórico de haber estado contando todo y más esas horas. He leído, que no sé si es un cotilleo o es verdad, pero que los presentados de informativos en ocasiones presentáis en chancla y en bermuda. Yo en verano sí. ¿De verdad me lo estás diciendo? Yo en verano. ¿Sabéis vestido de cintura para arriba? De hecho yo nunca acostumbré a... ¿Pero es un telecinco? No he pisado otra cadena. Bueno, ¿presentaba en Canal Now? En Canal Now, claro. En Canal Now yo nunca... ¿Pero en telecinco tú presentabas así? O sea, ¿podemos ver a un David Cantero, que va a ser uno de nuestros próximos invitados dentro de nada? Yo os lo digo, compañero tuyo de la casa, presentando en chanclas y en bermudas. Estoy seguro que David Cantero no se pone lo de abajo. Hombre, con chanclas y en bermudas no lo sé. ¿Cómo que no se pone lo de abajo? ¿Caba desnudo? Pero bueno, pero su ropa... Por ejemplo, yo en el programa Ana Rosa soy incapaz a veces de cambiarme la ropa de abajo porque todavía conservo la herencia de informativos de no cambiarme. Yo nunca me cambiaba, de hecho, nunca me he metido la camisa, siempre me la he dejado por fuera. ¿Pero la ropa es vuestra? No, te la presto. Te la prestan. Lo que pasa es que lo de abajo yo casi nunca me lo cambio. Eres maniático para eso, ¿no? Y Juanra Lucas, por ejemplo, sí que llevaba chanclas y sandalias. No me lo puedo creer. Yo también. ¿En serio? ¿En verano? Sí. ¿No me estás sobando el pelo? No. ¿Y vais con chanclas y con los deditos al aire y tal para no pasar calor? Sí. No, porque total, si estás trabajando, sabes que no va a haber nada más que... Y yo creo que es mucho más barato para la tele comprar la camisa, la corbata y la chaqueta que comprar el traje entero. O sea, un cromo, ¿no? Pero bueno, nadie... Como te venden... Si algún día hubiera un incendio, vamos, al DJ corriendo todo sería un show eso. Yo creo que alguna vez se ha visto, y de hecho las presentadoras, Carma, Chaparros, tampoco se ponían más que la parte de arriba. Y yo creo que ninguno se pone lo de abajo, a menos que hace un tiempo que empezaban a hacer como un avance, que estaban de pie y se les veía el traje. Bueno, pero una cosa es ir con un vaquero. Creo que en Antena 3 salen a veces de pie. Sí, sí, sí. Ahí sí que tienen que pagar. Hay que pagar con un móvil o algo así. A caminar. Pero si presentas la mitad nunca te pones lo de abajo, parque. Sí, pero tanto de... O sea, una diferencia es ponerse a lo mejor un vaquero y otra cosa es ya en bermudas, incluso chanclas, como si estuvieramos en un chiringuito. Yo de chiringuito, chiringuito de todo no creo haber ido, pero sandalias sí. Sandalias, náuticos, todo esto sí. Sí, sí, sí. Qué divertido eres, Maxim. Pero me gusta. Yo creo que sigues conservando, fíjate, cuando te veo en el magazine de Ana Rosa Quintana alguna mañana, mientras estoy desayunando y tal, que sigues conservando mucho de tu infancia y que hay mucho también de esa niñez. El otro día me decía un invitado que la etapa que más nos marca es la infancia. Y he podido leer una imagen, fíjate, súper bucólica, pero también con un punto así de nostalgia que me ha encantado. Pues que de pequeñito, ibas caminando por la playa, recogiendo caracolas, que además... Pero yo soy de pueblo de interior. Para mí la playa era el pueblo al que iba a pasar, porque antes no eran vacaciones, antes se veraneaba. Y el verano era eterno. Cuando eras niño, bueno, yo hace un montón que no tengo vacaciones y espero este año tenerlas. Pero el verano era como el veraneo, era largo, ibas ya a mitad de... O sea, que se acababa el colegio, entonces duraba mucho. Entonces a mí vivir en el mar era la vida diaria, o sea, no tenía nada más de especial. Y sí que me encantaba coger piedras, cristales... ¿Era solitario? Soy muy solitario. ¿Te gustaba? No, me gusta. ¿Te gusta? De hecho, me gusta mucho. Pero yo creo que en mi casa somos de pocas palabras. Somos bastante callados en casa. Somos bastante de... A ver, por ejemplo, piensa la Navidad en mi casa. Es mi madre, mi padre y yo, el portal de Belén. O sea, somos una casa de núcleo cerrado. Y entonces, nunca hemos sido mucho de... Hemos sido más de silencios que de hablar. Además, muy familiar, porque cuando te llamé, ¿verdad? Para la entrevista, estabas con tu madre, estabas en la playa, descansando. En la playa, sí. ¿Te gusta mucho? ¿Es tu lugar de retiro, de exilio, para desconectarte? Sí, de hecho, este fin de semana yo que he pedido puente, porque el lunes no trabajé en el programa. ¿Hoy qué es? ¿Miercoles? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Es que tengo sensación de lunes, como he vuelto hoy al curro. Pues este puente me he hecho mi playa, mis kilómetros hacia allá, las cinco horas en coche, pues un coñazo ir hasta allá. Porque es que está comunicado fatal. Y entonces a mí, cuando llego, la paz que me da, el estar con mi madre, mis perros, mis primas que llegan, en cuanto he llegado ya me están preparando la cena, nos vamos de cañas, los amigos de allí. O el pasear simplemente por la playa tranquilo. A mí me relaja. La tele quema. ¿Te planteas dejarla en un tiempo? Siempre llevo una caracola. No me digas. A ver, déjamela. Oye, ¿y esta caracola qué te dice? Ah, bueno, para eso hay que leer el libro. No, pero es cuando... Esta no la he cogido del mar porque yo muchas las compro, que me gustan mucho. O son de viajes o me las envían. Pero me recuerda a niño y de hecho el libro es por parte de esta historia. Es que fijaros porque... Y como me da suerte, me la meto en el bolsillo. Fijaros y me gustaría compartir con vosotros este libro fantástico, El susurro de la caracola. Lleva ya 10 ediciones, Maxime lo está firmando por todos los puntos de geografía española. De hecho, tiene ahora unas fechas que también vamos a recordar. Ha estado en San Jordi. Bueno, en fin, se está recordando toda España. Está teniendo muchísimo éxito. Y además, fíjate, después de 20 y tantos años, Maxime, creo que te desnudas también en el libro de alguna manera con muchas cosas de tu infancia. O sea, es como que todo se vuelve a plasmar aquí, ¿no? La historia del susurro de la caracola, yo creo que sí, y está teniendo tanto éxito, es porque yo he recogido buena parte de los olores, sabores y lugares de mi niñez. Pero no para la historia, evidentemente, es una historia, es fábula, es una novela, pero sí que los olores, la cocina, las sensaciones y conversaciones de abuelas, vecinas, pueblo, el universo local, familiar, de compras. Eso sí que es muy lo que yo recordaba, y como soy un observador, todos los sonidos, olores del horno, dulces, los caramelos de azúcar en mi casa cuando los hacíamos porque éramos más pobres que las ratas. O sea, todo eso sí que pertenece al susurro de la caracola. Todo el universo que yo he visto, he vivido, he tenido de niño, cuando yo me colaba al horno de la reme a ayudar a amasar y hacer tonterías que haría, porque seguramente no lo vendía lo que tocaba yo. No, porque estaría demasiado amasado. ¿Una infancia feliz, Máxim? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Con claros oscuros, te lo has pensado, fíjate. Sí, porque yo creo que, mira, el otro día con Saradán Sant Jordi hablaba de que su niñez había sido una mierda de niñez. Sí, lo ha publicado, de hecho. Y yo es que la niñez yo creo que la idealizamos, y cuando eres mayor dices, qué bonito era todo de niño. Pero yo creo que si ahora volviera, tendrían ganas de salir huyendo porque no, feliz, 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 feliz. Pues no, lo que quieres que te cañe. ¿Pero por ti? El por qué no, no te lo voy a decir, porque no me apetece bucear en el pasado. Y si hay algo que hacen los psicoanalistas es desmontarte el armario, salgar toda la ropa, desordenar la casa y luego volver a ordenar. Son frases de psicoanalistas que siempre dicen, hay que sacar todo, todo, vaciar y todas las personas tenemos que volver a ordenar todos nuestros recuerdos. Y a mí no me apetece vaciar ahora la casa. Me da pereza, ¿no? Me da mucha pereza bucear. Y como solo sé que feliz, feliz no fui, pues ya más he crecido, no. ¿Qué te susurran a ti las caracolas en tu universo, Maxime? Fíjate qué título más evocador y más sugerente, el susurro de las caracolas. Es que suena, ya es como ondear. Es bonito, es verdad. Es precioso, es precioso. Es un libro sensible, como tu compañero decía en una rueda de prensa, Joaquín Prat. Joaquín. Así decía. Qué sensibilidad emana este libro, ¿no? Sí, y además, porque por Twitter, por Facebook y por todo, un montón de lectores me han contado las sensaciones que tienden a leerlo. Y lo que más me encanta es que cuando acaban, todos intentan mantener el secreto. Porque es un libro que guarda un secreto fundamental. Y hasta que no lo acabas, no sabes qué secreto es el que guarda la caracola. Y de hecho, la historia cambia por completo todo lo que has leído. Esa sensación hace cómplices a los lectores. Y es una cosa que a mí me encantan. Las firmas que te dicen, ya sé por qué la caracola susurra de esa manera, o cuál es el secreto que esconde. La historia de Marcos, de Ángeles, de Begoña, de todos los personajes. A mí lo que más me ha gustado es que ha hecho cómplice a los lectores. ¿Qué te susurran a ti las caracolas? Así, en tus noches más íntimas, ¿cuál es el lado más íntimo así de Maxime? Pues cuando cierro la puerta, cuando me desmaquillo. Te despojas de toda tontería de la tele, ¿no? Es que la tontería que tengas en la tele, pues hay que hacer show en la tele, hay que divertirse, hay que hacer bromas, y hay que ironizar, preguntar, cabrearse, enfadarse, llorar, si hace falta, lo que haga falta. Es parte del negocio del business. Porque yo creo que en la tele hay que mostrarse uno tal como es, porque la tele y el espectador lo notan mucho, quién es de verdad y quién es de mentira. Y yo creo que se nota muchísimo quién es artificial, quién es natural, porque la tele yo creo que es como una radiografía, no es una foto, sino que se nota, el espectador no es tonto, el espectador nota quién habla de verdad y quién habla de mentira. Y yo creo que cuando estás en la tele, pues yo estoy entregado. Pero cuando me voy a mi casa, ya pues, ya empiezo la parte íntima, ya cierro, ya me pongo por las tardes a escribir, porque de hecho sacaré novela en otoño, me voy luego a las siete con mis amigos de cañas, de gin tonic, ya me enamoro, me desenamoro, me voy de viaje, colecciono caracolas, me pongo música, me encanta ir por la calle como si fuera algún sitio, pero sin ir a ningún sitio, o sea, como si fuera... ¿Vuelas con tu imaginación? No, 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 que me voy de paseo por la Gran Vía, me voy con la excusa de que voy al Corte Inglés y me doy una vuelta gigantesca y me vuelvo tranquilo con la música puesta y me vengo a casa. ¿Disfrutas de tu tiempo libre? Porque ahora tienes mucho y no lo sé, si en un momento determinado, Maxim, lo que decimos, que es que realmente no has parado de trabajar, ¿te planteas a lo mejor este retiro en el mar y poder vivir de la literatura para ti sería un sueño? Tengo un poco wifi en la playa, hay un poco wifi con lo cual debería... Y tú eres muy adicto a las redes sociales. Necesitaría ponerlo primero, necesitaría poner una DSL o algo allí en la playa. Bien potente, que vaya como un tiro, ¿no? Pero me encantaría estar en la playa escribiendo, haciendo artículos, no tener que maquillarme, no tener que vestirme, no tener que estar preocupado por meter tripa, ni por que las manos vayan igual de maquilladas que la cara. Y poder estar en la playa escribiendo, el susurro a la caracola o lo que fuera y punto. Yo sé que seguramente, porque la tele, gente mucho más importante que yo ha dejado la televisión, con lo cual la tele es muy infiel y el público un día deja de quererte como una pareja y un día huele a otro y te das cuenta que tú, no por edad, pero sí que a lo mejor un día no eres eterno en la tele. O a lo mejor incluso por ti. No, yo creo que por salud mía prefiero pensar que no es para siempre. Porque gente a la que yo admiraba, como Rosemaría Mateo, no está, Jesús Hermida, mira, Omezquem, gente importante de la tele, Olga Viza, gente que ahora no está en la tele, Ángeles Caso, que disfruta escribiendo libros, o sea, que lo peor es pensar que eres indispensable. Y yo el día que la tele, pues por mí o por los demás, no me quiera o yo no quiera, pues seguramente disfrutaré en el mar pensando novelas y disfrutando de la... Esta es tu... Esa es la segunda. Esta es tu segunda novela, pero tenemos también la primera. La han reeditado después de... Aquí la tenemos con esta nueva portada, ¿verdad? Hace muy poquito además. Sí, hace muy poquito que la han vuelto a relanzar, la primera. Es muy divertida. ¿Esa es? Este programa, el reloj, el cámara, el dibujante que no tengo, me das un poquito de miedo. La community manager, o sea, las cámaras, los focos, todo lo que no se ve de la tele, ¿qué pasa cuando se apagan los focos? ¿Qué pasa cuando se desmaquilla el presentador? ¿Qué pasa cuando cierra el camerino? ¿Qué pasa cuando se va al baño y se desmaquilla? Eso es lo interesante, Maxi. Eso, que es lo que... Si yo fuera espectador, lo que más me apetecería saber es qué pasa detrás, es ese libro, que es el primero que escribí, que es muy irónico, muy divertido, muy loco, pero cuando... Es una historia de una presentadora, que desmaquillándose, desmaquillándose, descubre su propia... No puedo contarlo. Pero hay una historia detrás muy importante, que con la excusa de que es una presentadora de televisión muy conocida, una reina de la televisión, pues, cambia de vida. Que fíjate, aclaremos, porque sí que en algunas entrevistas del Príncipe Bajor, podían pensar que estaba, que sí, dedicado un poco a Ana Rosa aquí, a Quintana... No soy un suicida. O inspirado o tal, para nada, ¿no? No soy un suicida. Para nada. De hecho, quisieron muchos decir que el morbo de la novela era que yo estaba imaginando a Ana o a la Campos o a cualquier otra reina de la tele. Y no, no es verdad. Hablo de... Si el morbo lo quiere encontrar un espectador o un lector, bueno, a mí y yo eso es libre la gente de hacer lo que quiera. Pero la novela es muy divertida y es... Todas las mujeres que he conocido en la tele están dentro de esa novela. Aunque cuando uno lo lee, le puede recordar a la frutería, a la del que vende electrodomésticos, o al señor cámara, o al del garaje. O sea que, en el fondo, las personas somos más parecidas de las que nos creemos. Eso, totalmente de acuerdo. Fíjate que tú que estás dentro de este negocio de la tele, hay muchas reinonas, en el sentido malo de la palabra, por los pasillos de Telecinco. Es que yo como voy a las... Yo llego a la tele a las 7 de la mañana. Ya estás siendo diplomático, ¿verdad? Estoy siendo diplomático. A esas horas, a las 7 de la mañana, lo único que hay son chicas sin maquillar que vienen de fiesta, que llevan con una maletita de Hello Kitty rosa y que van a maquillarse para irse a hombres, mujeres y viceversa. Y las miro y digo, ¡qué ganas de ligar a estas horas! Tienen estas chavalas. Y porque a esas horas hay más niñas con ganas de salir en la televisión que más reinas de la televisión. ¿Y tú te ves como un rey, un gurú de la sobremesa? Fíjate, Maxim. ¿Sabes qué? Yo cuando soñaba con la televisión y aspiraba a trabajar en la televisión, porque me gustaba el medio, y no niego que me encanta la televisión y disfruto de la televisión, igual que disfruto de la literatura. Pero hubo un momento en que yo decía, ¡jo, yo quiero presentar aquel concurso! Me encantaría hacer, yo decía, el 1, 2, 3, me gustaría hacer un programa de entrevistas, me gustaría hacer un debate, pero como he presentado informativos 7 años, llevo 7 años con Ana Rosa, o sea, 14 años en tele, más otros de reportero, ahora ya dejo que el destino me llene. Me decías que a los 7 años suele ser ruptura de todo. De pareja. Fíjate cómo me ha pasado después de 7 años, ¿eh? Ruptura de pareja... A los 7 años. Fíjate, es que cuando me haces por eso me he sonreído. Dicen que hay un ciclo de 3... A los 3 meses, si pasas a los 3 meses duras 3 años, y los 7 años son ya de pareja, de ruptura o de cambio de ciclo, y los ciclos duran 7 años. Pues tú estás ya a punto de cumplir los 7 con Ana Rosa. Pero no, voy a beber agua. Pero... No, no sé. Bueno, que beba agua. Corramos un túpido velo. Es el momento estupendo, pero no se apugia. No quiero dejar a Ana Rosa, ni mucho menos. No, no, solo faltaba. Bueno, si me dejáis ya a mí es otra cosa. Solo faltaba. Que además estamos en viva competencia, pero ahora vamos a hablar de eso, porque a mí me llaman la Rosa Quintana de Guadalajara. Bueno. Que lo sepas. Ay, no puedo convencer. ¿Cómo te...? Bueno, no puedo convencer nada. Nos vemos en la public. Dos minutitos y regresamos. No os vayáis. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y para aquellos que os acabáis de incorporar y que estéis ahora mismo sintonizando GAT, bueno, pues sabed que estamos charlando con Maxi Muerta y además es que el tiempo se nos escapa porque estas charlas son muy atractivas y muy entretenidas. Estamos también aquí muy expectantes con esta caricatura que nuestro colaborador, Joy, está haciendo de nuestro invitado. Bueno, vamos a preguntarles si hoy tiene el día más diablo o menos diablo. Joy, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Hoy cómo tienes el día? ¿De diablo o no diablo? No, no vas mal encaminado. Un día como hoy, tengo el día malo. Estamos como de resaca todos un poco. Me vas a sacar la nariz fatal, las orejas fatal. ¿En qué te estás dejando a ver? El problema es que yo no veo la realidad tal cual. Yo la distorsiono mucho. Pues eso no sé si es bueno. Pero va sobrio, ¿no? Tengo un problema en la vista que deformo todo. Con lo cual voy a estar espantoso. Lo peor es ir a un paseo de la playa y pararte que te hagan una... Porque dices... No, 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 bueno. Dices, nunca me sacan como los que están ahí. Está ahí Jennifer López, Antonio Banderas. Tiene como un rostro muy armonioso, Maxime. Pero supongo que caricaturizable. Porque supongo que te voy a... Yo nunca me corto el pelo mucho para que no se me vean mucho las orejas. De aquí siempre... En este caso hay que cortar las orejas. Mira, de aquí. Siempre me dejo bastante pelo porque no... Antes que cortar orejas, he sido cortada. No, yo creo que tampoco lo voy a llevar demasiado mal. Si te tuvieras que fijar en un rasgo de Maxime, ¿cuál es así el más predominante, el más caricaturizable, se puede decir? No sé, tiene una mirada muy expresiva. Sí, cierto, muy viva. También tiene algo muy típico, muy característico. Bueno, pues lo vamos a mostrar a la cámara. No sé si seré capaz. Que no lo vea Maxime, todavía nos quedan 25 minutos y te vamos a dejar que sigas trabajando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Atento con Joy, que madre mía, es buenísimo. No, no, ya veo que está muy observador. Intentaba no mirar, pero bueno. Tremendo. Después lo vamos a poder ver esta caricatura. Fíjate, antes de irnos a Publi, estábamos hablando del formato Magazine, que además, bueno, pues un formato importado desde Estados Unidos, ¿verdad? Lo que es en sí el Magazine. Y Ana Rosa es indudable que se está consolidada, está ya consolidadísima como una de las reinas de... Antes estaba en Sabor a Ti, ¿cuántos años hizo Sabor a Ti? Creo que... Y además con un público muy fiel, que también es maravilloso. También, sí, 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 el público es muy fiel, muy fiel, muy fiel, muy fiel. Eso es fantástico. Y el Magazine es lo más difícil de hacer en televisión, porque a mitad del programa puede pasar desde la muerte de un ser importante, de un personaje importante, a un atentado, desafortunadamente, a la elección de un papa, a un ganador de gran hermano, o una imputación de un miembro de la monarquía, o una novedad de un caso que desaparezca o aparezca alguien que estaba... Y, por supuesto, hay que emitirlo en tiempo récord. Tienes que estar... Como los... ¿Cómo se llaman aquellos personajes que le aparecieron de plastilina, aquellos cuando éramos pequeños? Los Barba Papá, que eran muy viejos. Hay que estar muy moldeable para que... Ponerte serio cuando toca, estar simpático otras veces, prepararte y reorganizar la mente y ser como una Wikipedia y tener la cabeza como una vieja almohablada, por si acaso me toca hablar ahora de un congreso de PP. Mucho más completo como periodista. Bueno, mucho más. En el informativo no hace falta tanto. No hace falta tanto. Matarán mis compañeros de informativos, pero en el informativo, como hay tanto equipo y el trabajo es previo, es previo. Lo del informativo ya es... Vamos, para una vez que pasa algo... Y como mucho que el pronter no funcione. O como mucho... Y coges el papel y lees... Sí, una vez. Como las cámaras están robotizadas, una vez la cámara vino, 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 vino... Hasta que chocó con la mesa. Recuerdo. O que no entrara ningún vídeo y tienes que estar, más que nada, con la soltura. Improvisando un poco, pero bueno. Pero, para una vez que pasa algo o pasa una noticia en directo en el informativo... Torres Gemelas, por ejemplo. ¿Qué sucedió en directo? Fíjate, yo lo viví en Antena 3, trabajan en informativos de Antena 3. Yo en informativos que fue tremendo vivir aquello. Vamos. Tú estabas en Telecinco, fíjate. Y ese día fue el que... Al día siguiente fue el que conocí a Ana Rosa Quintana. Porque me llevaron de invitado a Antena 3 para hablar de las Torres Gemelas. Estabas presentando. Informativos. ¿Cómo lo viviste? Que fue el informativo más largo y con más audiencia de la historia. Como el de todo, sí, 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 sí. Creo que hice un 55%. Fíjate, que ese dato... Fue el de la noche, hice el de la noche, duró muchísimas horas. Estuve toda la tarde con Ángels Barceló haciendo y Monserrat Domínguez el informativo porque no paraba, paró para algo y yo seguí haciendo el informativo hasta a las 3 de la madrugada. Empecé creo que a las 10 de la noche o 9 de la noche cuando las cosas se habían calmado pero empezaba a parecer que empezaba una guerra en Afganistán con aquellos planos de aquellos verde que se veían los planos verdes y bombas que estallaban. Esa fue la noche en la que yo empecé a hacer más información en directo que nunca porque lo que contaba estaba sucediendo en ese momento. Máxim, os llamaban en redacción. Yo trabajaba en informativos en Antena 3. Os llamaban, por ejemplo, a redacción. Yo recuerdo familias rotas del dolor llorando porque a lo mejor sus hijos estaban estudiando. Sí, tenía un amigo, recuerdo, trabajando y no podían ponerse en contacto porque no funcionaba nada. Y llamaban a los medios de comunicación. ¿Recibí ese tipo de llamadas? Bueno, la primera llamada que recibió mi madre me dijo como aquello... Lo que pasa es que ahora no somos conscientes de lo que pasó. Porque, bueno, aunque ayer se cumplió la muerte de un año que mataron a Bin Laden, pero bueno, no fuimos conscientes en el momento de la trascendencia. Y ahora somos todavía... Parece algo nostálgico informativamente lo de las Torres Gemelas. Pero en el momento yo recuerdo que mi madre pensaba que empezaba una guerra mundial y la primera llamada fue la de mi madre y dijo déjate de informativos y vente para casa, vente al pueblo. Porque la sensación en aquel día, aquel momento era de esto es el fin del mundo. Aquí se desencadena la tercera. Cuando empezaba la primera avión, el otro en el Pentágono, el otro que no se sabía si había caído o no, dónde había caído. Y yo decía, aquí empieza una guerra, aquí empieza, se acaba ya todo. Te quieres morir en esos momentos como presentador, ¿no, Maxim? O sea, ahí sí que realmente tienes que estar una templanza. Yo solamente era consciente de que pedía tiempo para ir a hacer pipí, ir al baño, volver, y tener folios que me pasaban, que no salían ni en español, porque de las agencias me los iban pasando en inglés y yo iba leyendo. Lo que pasa es que el informativo que hice por la noche ya fue un poco más calmado y ya pude recuperar imágenes, contar la historia que había pasado un poco mejor, pero que era la primera vez que daba esas imágenes en detalle de la gente tirándose por las ventanas, porque a la hora en la que pasó nadie se daba cuenta de que estaba tirándose gente por las ventanas de las torres. Fue tremendo, periodísticamente fue tremendo y para que, lo decía por lo que estábamos comentando, para que suceda algo en informativos así, bueno... Afortunadamente no se da. No se da, en un informativo está todo muy controlado, pero en un magazine es que nunca sabes qué va a pasar, que te falle un invitado o que pase algo... Cuando no viene un invitado, por ejemplo, que aquí nos pasa de vez en cuando, vamos a decirlo... Pues es un cabrón por no venir, claro. Bueno, gracias, eso lo puedes decir tú. Lo digo yo. Luego siempre la gente pone excusas tontas. No, además tienes que estar y es muy poco solidaria la gente cuando no viene y dice que es que lo siento pero he perdido el tren pues haberte levantado antes porque si te has comprometido, yo para eso soy, me gusta ser muy puntual. Lo eres, de hecho. De hecho he venido muy pronto, ¿no? Cierto. Me tomo un café malísimo de la máquina, espantoso. Sincero. Bueno, malísimo. No tomo café porque siempre estoy como una moto, entonces. Yo a mí el café no me estresa, pero a lo mejor este sí porque era tremendo el café. Tomaba mucho café cuando hacía informativos porque como tenía que aguantar hasta las tantas, estaba todo el rato en la máquina con un fosquitos, un triguetrón y un saladitos y luego café. Esa era tu dieta, ¿no? Esa era mi maravillosa dieta de informativos. Menos mal que era de aquí para arriba. Vaya tela. Y por ejemplo cuando os viene un invitado, entre vosotros sois muchos, sois muchos colaboradores de alguna manera, solventáis de una manera fácil y ágil, ¿no? Lo rellenas con... ¿Se nota cuando se rellena? No se nota porque... Vosotros sí, pero el público... Sobre todo porque has anunciado que venía alguien y de pronto no viene. Trata quedar fatal. Y entonces... Pero quien queda mal es el invitado, porque el espectador no es tonto y entonces se da cuenta que ha fallado, ¿por qué? Pues porque a lo mejor ha engañado o ha mentido o ha llegado tarde al tren o ha perdido... No suele pasar mucho. Normalmente a nosotros no nos pasa que te falle alguien, pero... o el vídeo no está hecho o el directo a la señal no llega, la del directo, la de la conexión... ¿A qué hora llegáis? ¿Cuál es vuestro horario? ¿Cuál es...? Vamos a hablar justamente de lo que habla... Yo soy un privilegiado, ¿eh? ...este libro maravilloso, ¿no? Justamente lo que decías... Pues hay quinteras, ¿eh? Claro, lo más interesante es justamente lo que pasa detrás, ¿no? La luz, cuando se apaga la luz del camerino, sí. Eso es, ¿a qué hora llegáis? Si tenéis guiones, si podéis improvisar, si os cae broncas y... Yo improviso mucho y de hecho yo creo que se me nota. Y eso, ¿gusta o no gusta a la jefa? A la jefa lo que más le gusta es que yo creo que la piques. Yo con Ana tengo tanta confianza como para conseguir criticarnos, enfrentarnos, llegar al límite de la tensión, a veces hemos peleado en directo para que luego digan ¡Qué pelotas! Nunca he sido pelota con Ana, de hecho yo muchas veces la critico y he dicho este aplauso es del público esforzado o no es verdad, o sea, la aplaudís porque es ella, pero si fuera otro no la aplaudís. O mil cosas con Ana. ¿Es muy estricta como jefa? Es encantadora como compañera porque la jefa es la directora, Pilar y las subdirectoras que son las que deciden contenidos y las que deciden todo lo que va a haber en el programa y cuando los redactores que llegan, ellas están trabajando, ahora están trabajando porque hacen más horas. O sea, por ejemplo, la escaleta, ¿no? Esto que tenemos aquí siempre, todos los presentadores que se hacen en la televisión. Pues imagínate cuatro horas de programa casi. Esta es la escaleta que siempre tenemos que va minuto por minuto, los contenidos que van, los vídeos que van, etc, etc. Pero lo difícil de un programa y lo mágico es que no parezca cuando la gente está viendo la televisión que está organizado. Orgánicamente va fluyendo. O sea, que todo va bien, que bien os lleváis, ¿qué llegas? ¿A punto de maquillarte? No. Hay redactores allí desde las seis de la mañana, hay redactores. ¿Tú a las siete? ¿Tú a las siete? Yo a las siete. ¿Tú a las siete? ¿Y te preparas tú tus contenidos? No, yo me leo todo el resumen de prensa, de periódicos, porque como estoy en la parte de política, dando paso a vídeos, me entero de toda la parte política que va a haber, me profundizo en las entrevistas por si acaso Ana no va a estar o si voy a participar, cuando no está Ana, evidentemente, me leo más cosas. Me leo toda la parte de corazón, toda la parte de reality, las cosas frívolas, hoy una cosa de morosos, o sea, me leo todo lo que me va a pasar. ¿Te aburre la parte de corazón o te entretienes? Me dan igual. Te da igual. Y por ejemplo, los temas políticos, vamos a hablar de Cospedal. Por ejemplo, muy sucientemente, nuestra presidenta de Castilla-La Mancha. Me encantó escucharla, el sonido es una procesión, ayer. Pero digo, anda, que hacer unas declaraciones delante de la procesión, digo, o una romería, creo que era, el tintineo todo detrás se hacía un poquito paradójico Cospedal. ¿Y por ejemplo de la monarquía? ¿Qué podríamos decir de los últimos...? De Cospedal no voy a decir nada, porque como presidente de la comunidad no sé cómo está, y supongo que el espectador de aquí, que es el que la vive, la disfruta o la padece, es el que sabe más. Yo no sé como presidenta cómo estará funcionando. Podría decir en el otro cargo que tiene, pero me parece muy fría, de todas maneras. Me parece... Lo que pasa es que tiene una imagen muy amable, eso sí que es cierto. Semblante agradable. Y eso hace a muchos políticos parecer menos duros de los que son. Es la cara de amabilidad, hace que muchos políticos, incluso te parezcan mejores por los gestos, porque son más amables, y a veces incluso te los crees, te engañan o no, eso ya es otra cosa, pero el gesto hace mucho, y eso no lo pueden conseguir, lo tienen o no lo tienen. Ha habido políticos muy buenos, con muy mala imagen, pero precisamente porque físicamente, o el tono de voz... Resulta desagradable, a lo mejor un poco tirante. Desagradable. Por ejemplo, de la monarquía, muy sucintamente, ¿qué podríamos decir de todos los acontecimientos? Mira, ¿qué están pasando ahora? Que a perro flaco, a todos son pulgas, de todas maneras, algunos son buscados. ¿Dices? Sí, claro, porque los langarinos lo hemos buscado nosotros, ha sido cosa suya, ¿no? O sea, lo que se ha abierto ahora es una... Se ha roto el filtro, y ahora afortunadamente, podemos hablar de la monarquía, lo que queramos, bien o mal. Los que la defienden, los que la critican, y a mí lo que más me gusta, es que el ciudadano, espectador, lector de prensa, o tuitero, o lo que quiera de redes, puede... Ha llegado un momento en el que ya se puede decir de todo, de la monarquía. Sí que hay medios que intentan mimarla más, porque el grupo Prisa intenta mimarla, el mundo está dando más información, y entonces lees los seitores y dices, ¿pero qué lo ha escrito el rey, el del país? Porque parece que lo haya escrito el rey por la noche en la cama. Solo, claro. ¿Crees que puede desaparecer la monarquía? Sí, porque es algo antinatural, es algo obsoleto, es algo arcaico. Yo ser algo por ser hijo de quien soy, no, yo, yo, en mi ética, en mi moral, en mi... por mi forma de ser y por la forma en la que entiendo la democracia, entiendo la democracia, pero no entiendo que haya una institución que herede el cargo, tal y como está el trabajo, que herede la plaza fija, solamente por ser hijo de quien es. No lo entiendo. ¿Que han hecho muy buen papel de embajadores? Ya lo sé, pero para eso ya está el presidente de turno que elijamos para que nos represente. Nivel embajador de España, dicen, qué buena imagen España, yo creo que la imagen de España la da Rafa Nadal con los éxitos, la selección española, los actores que triunfan fuera, los médicos que están haciendo grandes descubrimientos, o sea, yo creo que la imagen de un país es todo lo que produce Zara, me da igual, porque vas a cualquier país y hay un Zara, o sea, la imagen de un país es mucho más que la monarquía y yo creo que ya han hecho un papel, habrá un día y no tardará tanto y por eso está tan nerviosa la monarquía. A lo mejor los españoles que tienen ya 30 años y menos, no la entienden como la entendieron nuestros padres, que parece que, porque esa generación no está envejeciendo la monarquía, lo que está es rejuveneciendo la población. Entonces, al chaval joven de 20, de 30, o 40, que yo tengo 40, me considero jovencísimo. Por supuesto. Dices, ¿y estos? ¿Por qué? A lo mejor no vengamos nunca más aquí, pero bueno, me dicen este charlo. No, no, no. No, pero yo creo que hay que informar de lo que hacen, de la agenda del rey, hay que informar de los gastos como son, qué presupuestos tiene, que negocios posibles pudiera tener, hay que saber si la justicia es para todos, también para Ordangarín, no negociar algo, no solamente pedir perdón, devolver parte del dinero para no ingresar en prisión, no, no, no. A mí, si hago eso, me tocaría las tres cosas, pedir perdón, devolver el dinero, ingresar en prisión, con lo cual entiendo que a los demás, tal y como ha dicho su suegro, el rey, le toca hacer lo que los demás, que la justicia decida. Maxime, fíjate, empezamos como hemos terminado el programa, porque nos restan muy pocos minutos para terminar esta charla, pero te invitamos otro día cuando quieras, o sea, tú ya lo sabes que estamos a tiro de piedra, pero no quiero decir que esté en contra, digan, ay mira a este republicano, no, 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 no tiene nada que ver, mi abuela era una señora, mi abuela Irene, a quien dedico el libro por cierto, era una señora muy de derechas, muy de sumisa diaria, me he hecho yo novenas y misas con mi abuela Irene, las que no está escrito, o sea, yo me he recorrido todas las parroquias de mi pueblo y era una señora muy de derechas y muy republicana, porque no entendía por qué tenían que estar ellos, o sea, que esto no hay que relacionar el republicanismo o no monarquía o vale, ya está bien el papel que han hecho con izquierda, rojo, no, 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 eso es un error, es una institución que se puede criticar o no abiertamente ahora y ahora de hecho hay muchas informaciones ya y más, por lo que he oído hoy en el programa Ainda, un periodista del mundo, más que van a salir, más que van a salir, por los mails estos que en los que, sobre, pues los mails estos que se enviaban y que sirven para presionar desde la fiscalía, con lo cual, como una especie de chantaje al rey, bueno, lo he leído en el mundo y luego le he preguntado al periodista y me dice es que eso puede ser si sale muy grave para el rey, yo lo que he leído. Nos nutrimos de pan y cierco, eh, Max, desde luego. Bueno, mira. Mira, nos quedan muy pocos minutos y es el momento en el que queremos conocer a nuestro invitado, es que el tiempo vuela y se escapa y tenemos un cuestionario que además, como tienes una lengua muy ágil, eres muy esgrimista y muy rápido, en siete minutos nos tienes que contestar estas preguntas. Vamos a ir muy rápido. ¿Qué conoces de Guadalajara? De Guadalajara, desafortunadamente poco y hace pocos días estuve en el tanatorio porque murió la madre de un compañero. Vaya, pero conozco muy poquito de Guadalajara, es una pena. ¿Has sucumbido al uso del WhatsApp y de redes sociales? Todas, soy adicto a todo. ¿Cuándo eras niño que querías ser de mayor? De maestro. ¿Un olor de la infancia que adores? Un olor, el del romero. ¿Un olor de adulto que detestes? Todos los olores de la piel. ¿El recuerdo más agradable de la infancia? La noche de reyes. ¿Y el más ingrato? Una noche vieja. ¿Tus ídolos musicales? En su momento, Radio Futura. Ahora soy tan ecléctico que voy desde Madeleine, Perú, francesa, mucha música francesa. ¿Te caían muchos castigos en el cole cuando eras pequeño? Me caían muchos por hablar y siempre ponía comportamiento malo. ¿Recuerdas tu primer trabajillo? Sí, monitor de campamento. ¿Tienes cicatrices físicas? Sí, en la mano, en la ceja, en el tobillo. ¿Y en el corazón? Bastantes rupturas. ¿Qué recuerdas de tu primer amor? Nada, se me ha olvidado. ¿Tu mejor arma para seducir? Mirar. ¿Eres más sensual o sexual? Sensual, soy muy poco sexual. ¿Cómo te gusta dar besos? Como se dan los besos, bien daos. ¿Qué tipo de miradas te estitan? Las que sé que van a acabar bien. ¿Tu momento más sexy del día? ¿Solo? A la hora de acostarme. ¿Qué no puede faltar en una cita íntima contigo, con Maxi? Estupendo. ¿Prefieres amar o que te amen? Ay, no lo sé, amado o amante, lo decía Antonio Gala. Depende de la postura que cojas al principio de la relación a veces serás el amado y a veces serás el amante y no sales de ese rol. ¿No sales de ese rol? No, porque al principio te enamoras y como seas tú el que ama es que ya eres el que ama durante toda la relación y pocas veces se invierte y como seas al que quieren ya te conviertes siempre en el querido, en el amado. ¿Prefieres llevar la iniciativa o que la lleven? Prefiero llevar la iniciativa para dejar, para coger y para todo. ¿Alguna vez has sentido un flechazo en una entrevista con alguno de tus colaboradores, invitados, de todas estas entrevistas que tú has realizado? Pues sí, lo tengo que pensar, no. ¿Si fueras nunca? ¿Te ha pasado? flechazo de sexual que me esté poniendo alguien en una entrevista. ¿Y que luego pasará algo? ¿Terminado el programa, el reportaje? Es que no me dan las llaves de mi camarino, con lo que no puede pasar nada. ¿Existen los móviles y se queda luego? Sí, sí, pero para eso... Hay que tener tiempo. ¿Y fueras un vino? Si fuera un vino, sería un vino tinto. ¿Un libro que recomendarías? Lo raro es vivir de Martín Gaito. ¿Cuántas horas duermes? Muy poco, últimamente estoy durmiendo muy poquito y me despierto mucho, pero seis horas, seis, siete. Dejaste la dormidina porque empezaste a tomarla cuando te cambiaron el turno del informativo, ¿no? Sí, yo dije que aguantaban informativos si me cambiaban de turno, pero como no me cambiaron, dije la primera oferta que venga me voy a... me voy. Vino Ana Rosa Quintana, afortunadamente, y con ella estoy, sigo bailando y dejé la dormidina y empecé a dormir bien hasta ahora. ¿Cómo duermes? ¿Desnudo? ¿Con ropa? Me pongo camiseta y bóxer, pero camisetas usadas, no de pijama. Perderte, ¿eh? Tengo una de salir de clase todavía, imagínate. ¿Perderme en...? ¿Dónde te gustaría? Perderme, me gustaría perderme en Cadaqués o París. Si fueras un político, ¿serías...? Sería uno en esto. ¿Eres ecológico? Sí. ¿Toros sí, toros no? No, no me gusta. Me gusta la liturgia del toro, la imagen, la fotografía, el adorno, pero no me gusta la fiesta. ¿Recomiéndanos un restaurante donde sea habitual verte en Madrid y que te guste? El Nina de la calle Malasaña. Me encanta. ¿Qué deportes practicas? Como veas, ninguno. ¿El capricho más caro que te has dado en los últimos tiempos? Una chaqueta. Una fantasía no hecha realidad sería para Maxime. ¿Fantasía no hecha realidad? ¿Fantasía? ¿Fantasía? Pues, eh... Iba a decir una barbaridad, no puedo. Estamos en el horario infantil, ¿no? No puedo decirlo. Pero lo he pensado. Entonces no puedo decirlo. Me encanta, qué filtros tienes. ¿Coleccionas? Colecciono muñecos Ken y caracolas. ¿Qué pasa por tu cabeza ahora mismo? Y bolas de cristal, eso. ¿Ahora qué pasa por tu cabeza? Lo que estaba pensando antes de la fantasía erótica. ¿Cómo te ves de aquí a diez años? Pues me veo en la playa escribiendo novelas, artículos y estando absolutamente feliz. ¿Te ves siendo padre? Eh, no. ¿Qué...? De perros, sí, pero niños no. ¿Qué tienes dos, además? Tengo dos. Si fueras invisible 24 horas, ¿qué maldazarías? El asexual que había dejado antes. Pero no, ¿no eras más sensual que sexual? No, pero claro, como las fantasías son más sexuales que sensuales, yo soy sensual, porque me gusta todo el cortejo, la vela, la cena, la posible conquista, el... Uy, 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 qué bien te va a venir esto, porque mira, primero que has sido encantador, Maxine, que lo has puesto todo muy fácil. Y es que me he venido vestido como de abuelito, ¿no? Pero has venido estupendo, guapísimo, si no te hace falta más. No, he preferido venir con mi ropa, porque como la que tengo la tele no es mía, prefiero venir de mí. Mucho más cómodo, claro que sí, como eres tú. Además, fíjate, que cuando nos conocimos en el cóctel de la Warner, rápidamente me puse a hablar contigo, te pedí el teléfono para irte a la entrevista y me diste el teléfono con una facilidad, me dijiste, yo voy cuando me llames, estupendo. Sí, no tengo ningún problema. Qué fácil todo, ¿no? Da gusto, de verdad, hay que decirlo, porque muchas veces pues a lo mejor empiezan, no, llama mi hermana y era mi representante. Yo no tengo representante. Es que me parece absurdo. Me acerqué a ti, te saludé, te dije, felicidades, Maxi, me pareces un tío estupendo y rápidamente me diste el teléfono y bueno, pues esto ya es una realidad y una charla estupenda. Bueno, pues mira, justamente como eres muy sensual, esto es una firma, una sponsor de nuestra tele, Tutto Sensual, que es a base de feromonas. Esto te lo pones, Maxi, son de las buenas y funcionan, ¿eh? No, no, son feromonas. Mira, yo tengo aquí el mío. Ah, se puede utilizar como perfume personal, ya que no sé. ¿Cómo, cómo? Pero es que esto es una pasada, Maxi. Quiero decir, que atraes absolutamente a todo el mundo. Ah, pues mira que bien. Bueno, también todo el mundo tampoco me interesa atraer. Bueno, ahí hay que tener cuidado pero luego está el raciocinio para frenar. Ah, vale, yo freno, freno. Y esto, fíjate, que es para que juegues un poquito, es un poquito un rolón de chocolate. Ah, es de chocolate. Y es comestible. Pues yo una vez compré uno de vainilla. Bueno, pues para que lo disfrutes. Y error. Ah, el chocolate me gusta. Y bueno, ¿qué tal sabe? Está bueno. ¿Te puedes creer que no lo he probado? Esto es para que te hagas un tratamiento facial aquí en una clínica de Guadalajara en Anjanas y un tratamiento facial de tiramisú para ti, para que estés estupendo. ¿De tiramisú? Sí, bueno, es que es lo más... Lo mejor postre. Lo más glamour sex que te puedas imaginar. Muchísimas gracias. Y este es un tratamiento también. Estos son cremitas para que te hagas esfoliantes en la cara. Pues no me cuido nada, ¿eh? ¿No? Pues no tienes pinta de no cuidarte. No me cuido nada. De hecho, se me notará a lo mejor en cámara que voy del sol, no me pongo ni hidratante, porque estaba en la playa leyendo... Esto es genético, tienes buena piel. Sí, es la genética de la abuela Irene. Siempre hay un salto genético. O sea, mi madre no tiene peor piel. De hecho, ella misma me lo dice y dice, tú has heredado la piel de tu abuela. Entonces, yo creo que ahí no hace falta que utilice tanto, pero agradezco esto. Vamos a escuchar la pregunta que nos dejó el miércoles pasado nuestro invitado Fermín Cabal. Vamos a escucharle. Yo no, no sé quién es el invitado al que me dirijo, ¿no? Pero sí que es verdad que en todas las actividades profesionales yo siento que tenemos una responsabilidad en este momento tan delicado que es el optar por el sálvese quien pueda o por arrimar el hombro. Y a mí me gustaría saber si nuestro invitado considera que es lícita la solución individualista de sálvese quien pueda que mucha gente hoy día veo que está tomando por montera, ¿no? Bueno, me gustaría que reflexionaras un poco sobre eso. Pues vamos a reflexionar... Arrimar el hombro. Yo soy de arrimar el hombro. Siempre, ¿no? Pero no solamente el ciudadano, también arrimar el hombro desde el gobierno también, que es muy fácil castigar al ciudadano. O sea, son los primeros que tienen que arrimar el hombro. Ellos, quitando asesores, quitando adornos que tienen los gobiernos, me da igual de la comunidad que sea, me da igual del ayuntamiento que sea, pero en lo personal soy de arrimar el hombro y no voy a presumir de cosas que hago, pero porque parece feo. Maxime, dirígete a cámara 2, por favor, y plantea tu pregunta para nuestro siguiente invitado que Maxime no sabe quién va a ser porque estamos todavía cerrando producción. Por lo tanto, adelante. Vale. Olvida lo que estás haciendo, tu profesión hoy no existe, ¿qué es lo que empezarías a hacer mañana mismo si dejaras de ser lo que eres? Qué bonita pregunta y aquí qué futuro y más bonito, qué bonito. Yo y estamos ya casi cerrando programa. Es con color, sí. ¿Podemos mostrarla, por favor? Ahora sí que es el momento. ¡Ostras! A ver. Maxime, ¿qué te parece? Ah, pero me gusta mucho. Ah, qué bueno, con el pantalón corto, ah, qué bueno. Yo traje de arriba. Ah, pero me gusta mucho. ¿Te gusta? ¿Te sientes retratado? Sí, sí, sí. Llevo tanta barba hoy, es que me la recorto poco. Yo exagero un poquito. Pero me gusta, pero me gusta mucho. Yoy, muchísimas gracias. Un placer, amigo, claro que sí. Y esto ya es lo último, que eres tan dulce, tan dulce, que te regalamos esta miel de la alcarria. Ay, me encanta. ¿Te gusta? Pues esto es lo típico de la alcarria, Maxime. Sí, pero la alcarria, me encanta la miel de la alcarria. Bueno, esta es la apreciada, la buena, la buena. Es que no pongo azul, pero me gusta poner miel. Bueno, pues que la disfrutes. Maxime, que hacía una charla muy entretenida, muchas gracias, es un placer, que da gusto a profesionales como tú. Bueno, pues, no, siempre depende de con quién estés, gracias a ti. Bueno, pues ya sabes dónde estamos y de verdad, gracias. A vosotros. Es un gusto cuando tenemos a profesionales tan naturales, tan sencillos, y que nos lo ponen tan fácil justamente, pues cuando trabajamos en medios locales, donde es bien sabido que cada cosa nos cuesta muchísimo más conseguirla, y cada invitado, pues, de esta categoría, y con este peso, pues es desde luego complicado, pero Telecinco son todos unos cracks, lo tenemos que decir, porque siempre nos están apoyando Agat. Nos despedimos, que seáis muy felices, mañana estaremos aquí puntualísimos, y sí que hoy no suelo hacerlo nunca, pero me gustaría mandar un beso muy fuerte a mi hermano, a Luis, y a su mujer, a Esther, porque he sido tía ya, cinco sobrinitos ya, y bueno, pues ha nacido Ana a las 10 de la mañana, vive en Barcelona, no la he podido ver, pero ya con las redes sociales, ya le he podido ver la carita, y bueno, pues que lo que más me emociona en este mundo son los niños, y los pequeñitos, y bueno, que estoy muy feliz, y quería compartirlo con vosotros, que mañana estaremos aquí puntualísimos, no me falléis, que paso lista, de cinco a seis, nos vemos. ¡Gracias!